Música Y muy buenas a todos Juegos y bienvenidos a ti por ser el canal Master of Minimum Desde MyFriend IssaRaven, mi amigo Es un cuervo Es un jueguecito que lo tenéis gratuito en Steam Vale, echarle un objete porque a mi particularmente Me ha llamado mucho la atención visualmente Os tengo que dar algunas Digamos connotaciones con respecto A este juego antes de que lo probéis Vale, yo lo voy a probar, simplemente voy a sacar Uno de los finales que hay, no vamos a tardar mucho Vale, va a ser un vídeo bastante cortito, ya lo veréis Como temas Importantes dentro de lo que es el juego Uno de los que más me ha llamado la atención es el hecho de que está Todo dibujado a mano y está hecho de tal forma Que juegan mucho con los claroscuros Vale, está todo hecho de tal forma que Como veis en la propia imagen Son todo como si fuera un grabato Vale, o sea, está todo hecho como si fuera un dibujo Estilográfica, lo cual le da un aspecto Espectacular y luego de esa parte le han dado Como esos tonos sepia, al estar Hecho el juego en Unreal Engine Se nota mucho lo del tema de la iluminación Lo vais a ver ahora Que está muy currada, vale Lo cual le da a esos dibujos Un aspecto de profundidad mucho más grande Aparte, han conseguido hacer un tema De 3D, un poco falso Vale, como la mayoría de juegos de estos Que básicamente vamos a hacer un recorrido en 2D De una punta a otra Pero que al mismo tiempo Han conseguido darle como un volumen Vale, es muy interesante en ese sentido Como tema fundamental El juego está en inglés, vale Y no es un inglés sencillo O por lo menos a mi No me lo ha parecido, vale Es un inglés que digamos que de alguna forma Es un inglés prosaico Es un inglés más Digamos de la gente del siglo XVIII Por decir de alguna forma Que es un poco en el Digamos un poco la ambientación Que da la sensación al juego Con ese personaje principal Que ahora lo vais a ver Que recuerda a los doctores estos Con su máscara, vale Con forma de cuervo Y bueno, pues no es especialmente sencillo No obstante Bueno, pues más o menos Lo estaba mirando un poco Me he hecho un poquito a ello Y os lo voy a intentar traducir Lo mejor posible, vale Disculpadme por la traducción Evidentemente yo no tengo Un nivel de inglés muy alto, vale Entonces voy haciendo un poco lo que puedo, vale Así que nada Vamos a jugar el juego A nivel de lo que son los ajustes No os lo enseño, vale Porque directamente es simplemente Para cambiar la calidad de la imagen Y como es dibujo Realmente tampoco lo vamos a notar, vale Así que nada Vamos a darle a jugar partida Y os lo enseño Dice Desde las profundidades de la tierra La humanidad fue concebida En una sombra De la enfermedad del espíritu Que debería volver, ¿no? Algo así Es un poco la traducción esa Bueno, pues aquí tenemos A nuestro personaje principal Que se llama Lutum, vale Temo que la ciudad caerá pronto Dice Lo lamento por todas las Bueno, pues el cariño De esta casa, ¿no? Es un poco No es cariño exactamente Pero bueno, me entendéis Una última vez Daré una vuelta por estos muros Antes de hablar con el cuervo Debería encontrar algo de comida Para llevarla, ¿no? O sea Venga, pues vamos a ello Nos podemos mover con la A Con la D Y luego después con el ratón Interactuaremos con los elementos ¿Vale? Como veis aquí ahora mismo Ha cambiado lo que es la forma del icono Aparece como una especie de Icono de toque Sí que es cierto que me llama mucho la atención Que es como mucho más cantoso el cursor ¿Vale? Este cursor ahora mismo es blanco Mientras que todo lo que tenemos Está en unos tonos más sepia Ya veis que está todo dibujado O sea, es súper bonito A nivel estético Me ha gustado mucho el juego Dice Gratamente desearía que mi familia Pudiera visitarme a lo largo de este tiempo ¿Vale? Vamos a continuar por aquí A ver que más cosas tenemos Bueno, si os fijáis La cámara la puedo mover No es como en los típicos juegos de 2D Me vais a disculpar porque el juego Aunque yo tengo puestas las grabaciones A 60 FPS Está grabando a 37 No es cosa mía Es cuestión del juego ¿Vale? Que bueno, pues está hecho de esta manera Dice Recuerdo todas las ocasiones En las que mis amigos y yo Estábamos O sea Nos solíamos sentar A lo largo de toda la noche ¿Vale? Que buenos momentos hemos creado Un poco traducción Libre ¿Vale? Pero bueno Bueno, básicamente hemos encontrado Un saquito de semillas Que lo hemos añadido al inventario El inventario lo tenemos aquí arriba a la izquierda Vemos que aparecen como 3 objetos Yo os digo que el juego no es largo ¿Vale? Lo vamos a poder resolver francamente rápido Vale, tenemos por aquí una puerta Y vamos a ver que tenemos por aquí Vale, hay otra puerta y otra puerta Vamos a entrar entonces por esta No he visto nada por el suelo la verdad Vale, tenemos por aquí Un objeto que además me lo están marcando como muy cantoso Dice un pequeño frasco de tinta Antes de que los periódicos dejaran de imprimirse Algunos artículos describían a gente A gente envenenada Envenenada por utilizar esto ¿No? Vale, vamos a salir por aquí Estoy yendo como unas moscas Unas moscas en un cuarto de baño Solamente pueden implicar una cosa Vale, tenemos por aquí Lo que parece una jeringuilla Efectivamente No parece que haya nada más por el suelo A ver, por aquí se ha marcado algo o no, ¿verdad? No, el baño Bueno, está atascado y lleno No hay duda de que alguien lo utilizó Pues ya sabemos Ahí hay una montañita de mierda Hermosa Eh, hace bastante tiempo Eh, desde que las líneas del agua dejaron Eh, bueno Eh, funcionaban ¿No? Funcionaron Por decirlo de alguna forma Bueno, básicamente que no hay Que no hay agua Es lo que viene a decir Eh, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿El reloj se puede tocar? Sí Eh, hay que tocarlo así Vale ¿Se puede tocar el minutero? ¿Y el de los... ¡Anda, mira! Señor Eh, estoy enfermo Y necesito asistencia ¿Vale? Como veis es todo así como muy Vale, bueno Es un cuervo Es todo como muy El lenguaje así muy Muy formal, ¿vale? Podría dedicar un poco de tiempo A un alma enferma Eh Si tú estás enfermo Vete ¿No? Es lo que le viene a decir Eh No quiero nada de una De una De una plegaria patética ¿No? Es algo así Eh Sálvate A ti mismo Del esfuerzo De molestar A un humano Vale Es como una especie De recuerdo Ya no puedo tocar más O sea que eso Ha quedado ahí Eh Bueno Una vista Bella Básicamente Que bueno Que se ve como una especie De montañas Y un sol Bueno Ya veis que A nivel de detalle No hay gran cosa Lo que sí que me llama la atención Si os fijáis Eh Está toda la casa Como si hubiera una planta Alrededor ¿Vale? Esto no es No es el No es el decorado De la pared Sino que es realmente Como si hubieran crecido plantas Aquí Eh Para que crezcan plantas En una casa Esto tiene que estar Abandonadísimo ¿No? O sea Un poco esa sensación Ah mira Eh Pensé que Que esa trampa Para ratas Sería inútil Eh Pero creo que Todavía podría funcionar Apropiadamente ¿Vale? Bueno Pues ha colocado La trampa de ratas A ver que ocurre Eh Si hay algo dentro Debería de ser Insano Consumirlo ¿Vale? Eh Todo lo que hay en esta cocina Fue Eh Saqueado Instantáneamente Vale No sé exactamente A que se refiere Con lo de que fue saqueado Eh Los Eh Compartimientos O los Eh Los armarios Están completamente Eh Saqueados ¿No? Lo podemos traducir un poco como eso No es exactamente eso Pero bueno Me entendéis Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vale Hay una nota en el suelo Una pequeña Eh Un pequeño trozo de papel Eh Que dice ¿No? O sea Que 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 se lee En la cara De la En la cara Nun Se traduciría como monja Si me recuerdo O sea En la cara De la De la sombra De la monja Eh Tú Rechazaste mi plegaria Eh ¿Cómo Eh ¿Cómo ¿Cómo Tener esperanza Eh Si tú no has olvidado ¿No? O O Bueno Más que eso sería Eh ¿Cómo dar esperanza? Si tú no has Si tú no has olvidado Es un poco A ver Me cuesta un poco Porque sería una traducción Un poco extraña Pero bueno Eh No hay pesadilla Que pueda capturar La calamidad De estos días Disculpadme Ya os digo Por el Por la traducción Y tal Porque Bueno Pues me cuesta un poco Eh Vale El Cuervo Debería venir Si me muestro A mí mismo En lo alto Del balcón Vale Vale Pues entonces De momento No No voy a salir Vamos a dar Una vuelta más Por si acaso Hay algo más Ah Mira Una rata muerta Añadida al Inventorio Bueno Al inventorio Al inventario Disculpadme Traducción literal Vale Vale Por aquí a la izquierda Había una puerta Vamos a intentar salir No puedo salir por aquí Ok La tele No parece que puedo Hacer nada con ella Un último vistacito Vale Y si no vemos nada más Pues nos piramos Eh Esta Tinta Está envenenada Eh Cuando Cuando hable con el Cuervo Eh Él me Me pedirá Eh Que le dé la Eh Que le dé la rata Eh Podría utilizar La tinta Y la Jeringuilla Para envenenar El roedor Ah Pues mira O sea Ahora ya tengo Una rata envenenada Esto no lo he hecho Hasta ahora Y me va a dar Otro final diferente Ah Curioso O sea Realmente Eh Lo que es el Mecanismo del juego Es Eh A B y C Pero Se ve que Haciendo pruebas Al final Sacas cosas nuevas Vamos a ver entonces A ver la conversación Con el curvo Porque va a variar Con respecto a la primera Vez que Que me lo he pasado Evidentemente Bueno Básicamente El curvo Viene Buen día Querido Cuervo Buen día Señor Eh Podría No No ayudarme Eh Podría no ayudarme Eh Darme cuenta De la delicadeza En tu Mano Eh Podría Preguntarte O sea Eh Podría preguntarte Que hace Un Un alma Solitaria Eh En Lo alto De un edificio ¿No? Eh Aguantando O sosteniendo Una Una bolsa De semillas Eh Estas semillas Te pertenecen Ahora Eh Buen Cuervo Eh Tómalas Y Eh En tu Vuelta ¿No? Eh Me gustaría Hablar contigo Eh Sobre tu Eh Forma Destructiva ¿No? Acepto tu Oferta Con vigor Pero Eh Pero podría Considerarme Altamente Destructivo ¿No? Eh No veo La La autoridad Con la que dices Estas mentiras Eh Tu bondad Ha descendido A la tierra Y ha Eh Germinado En una plaga Mortal Eh A lo largo De toda la De toda la Gente ¿No? Tu has Eh Eh Los Has sacado De sus casas Eh Y Y sus Has creado Sociedades en ruina ¿No? Un poco es lo que viene a decir Eh No hay una sola persona Eh Con la que Eh Compartir Eh Grief Realmente no sé exactamente Como se traduciría Pero es algo así como Un Eh Lo entiendo Como Como una especie de Eh Mensaje ¿No? Eh Pobre hombre Eh Podría Eh Bueno La palabra esta Lo que signifique ¿Vale? Que ahora mismo No lo sé No puedo decir otra cosa Eh Podría Reconfortarte Podría ser tu amigo Eh Y sentarme en tu hombro Cuando Cuando tú Eh Vuelvas ¿No? Eh Pero solamente si Tienes un regalo Para darme A este O sea Para dar a este Cuervo simpático Eh De acuerdo Querido Cuervo Tengo algo Que podría interesarte Estoy sorprendido De que De ese cambio En tu corazón ¿Vale? Bueno Pues le hemos dado La rata muerta Eh Bueno Pues eh Agradecido Tomaré tu regalo Eh Has notado Su Su sabor Exquisito Un poco Eh Pero Eh Ligera Eh Solamente O sea Ligeramente ¿No? Lo encuentro Eh Como Ligeramente Mordido ¿No? Es un poco Eh No obstante Gracias por el regalo Eh Estás Eh Realmente Bienvenido Querido Cuervo Eh Puedo Encontrar Eh O sea Creo Que puedo Encontrar Eh Algo En tu pasado ¿No? O sea Common Ground No sé exactamente Eh Cómo traducirlo Pero Pero vamos Eh Siento que realmente Has cambiado Amigo Bueno Pues Querido Amigo Algo Eh Querido Querido Cuervo ¿No? ¿Algo va mal? Humano ¿Qué has hecho? ¿Por qué Cuervo? No sé De lo que Estás hablando Pensaba Que habías Cambiado Tú no eres Eh Más que un actor ¿No? Eh Solamente Un resto De De Tu bondad Y piensas Que una Plaga Como esta A ver ¿Cómo? Eh Pensaba Que una Plaga Como esta Eh Haría A un hombre Más simpático Eh ¿Qué es Tens To bring Bueno Pero Eh ¿Cómo sería esto? Eh Pero todavía Eh No No Has tenido Lo suficiente Como para Llevar a esta Criatura Abajo A la A la Suela De la Tierra ¿No? Pues Soy Realmente Se traduciría De otra Mañana Pero bueno Eh El mundo Pronto Será tuyo Pero Rechazo Darte El placer De 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 Perecer Para El cuervo Se pira No sé Realmente Que rollo Se trae El pavo Este Con el Cuervo Hemos visto Que en un momento Dado Dentro De su Juventud De alguna Manera Rechazó Cuidarlo Y ahora Directamente Lo ha Envenenado En la Última Que he Jugado Yo Yo he Salvado Al cuervo O sea Le he Dado De Comer Y Se ha Eché Amigo Mío Pero bueno Me han Dado El final Agresivo Vale Que sería El final 4 de 4 He conseguido El 2 de 4 y El 4 de 4 Que sería Pues como Venenoso ¿No? Y de De esta De esta Y de esta forma Empieza El juego No Yo os digo Que Bueno Está Gratuito Podéis Probarlo Ver Los distintos Finales Que Hay Y bueno Pues Os lo dejo Simplemente Para que Le echéis Un vistazo Porque el juego De por si Es raro Si que es cierto Lo que os digo Que A nivel De El juego Está solamente En inglés No se Si lo traducirán Lo dudo Mucho porque es un juego Indie Que a fin De cuentas Pues no deja De ser De una persona Que Que me imagino que no tendrá muchos recursos Y que ya de por si haber montado todo este juego Ya se ha llevado su traca, vale Entonces, bueno Yo ahora mismo me voy a ir a asimilar que es lo que he visto Porque tiene su historia Pero vamos, espero que os haya gustado el juego Y ya sabéis, lo tenéis gratuito en Steam No dejéis de echarle un ojo, vale Si sois, digamos, un poco duchos En el inglés, yo creo que lo vais a disfrutar A mí particularmente, yo digo que me ha gustado mucho Sí que es cierto que te deja Con un poco sabor agriduzce en el sentido de que Me gustaría ver más, vale O sea, son cuatro finales solamente lo que tiene el juego Os he enseñado uno de ellos Lo siento si os lo he spoileado un poco Pero bueno, un poco para que lo veáis Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao ¡Suscríbete!